¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Te lo dije! Que hay que ir a My Cosmetic Surgery para vernos divinas. Porque somos la clínica número uno en todo el sur de la Florida. Número uno en doctores, número uno en trato y número uno en seguridad para la salud del paciente. Yo soy un fiel testimonio de My Cosmetic Surgery y ahora formo parte de la familia. Ven a la clínica número uno del sur de la Florida. My Cosmetic Surgery moldea tus sueños. Yo soy un testimonio fiel de My Cosmetic Surgery, la clínica número uno del sur de la Florida. Y ahora formo parte de su familia. Prepárate para este verano caliente. No lo pienses más. Llama ya. 305-264-9636. O cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery.